Por otra parte, la comunidad mexicana de Los Ángeles reacciona con suma tristeza ante la irreparable pérdida del rey del jaripeo, Joan Sebastián. Vamos de inmediato con Alberto Godínez, quien tiene los detalles. Pues recordando la vida y el legado musical del inolvidable Joan Sebastián, aquí en La Ranchera. El carisma, la voz, la humildad del hombre que supo ganarse el cariño del pueblo, no sólo por sus interpretaciones, sino por su forma de vivir. Anida y vuela siempre junto a mí. Pues es un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque pues también él viene de abajo, venía de abajo y subió. ¿Cómo? ¿Qué trabajo se hizo? Ah, de lavatrastes, de cosas en la cocina, todo lo que podía. Y eso lo hará vivir para siempre. Muere un gran ídolo, muere una gran estrella, pero surge la leyenda. Por darle rienda suelta a mis santos. En algo coinciden los expertos. Gracias al bandido de amores, se escribieron muchas historias de amor. Oscar es un fanático de su música. Fueras canciones de él pusiste. Ahorita sí, porque lo estoy recordando. Lo estoy recordando en vida. Así que para mí él no ha muerto. Y aún después de muerto, sigue rompiendo corazones. Y sus fanáticas esperan que desde el cielo, se asome para darles una serenata. Estoy enamorada de su voz, del gran señorón que para mí ha sido. Con la partida de este hombre, nace una leyenda, que va a vivir para siempre en la mente y corazón de su gente. Descanse en paz, John Sebastian. En Los Ángeles, Alberto Godínez, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.